Bienvenidos a jaula de patos hoy os quiero traer un pequeño consejo que he repetido varias veces ya es que como veis estoy aquí en hidrón que donde suelo venir mucho en la defensa y estoy aquí subiendo varias armas que me he puesto las tres me la he puesto sin rango o rango cero y como veréis las imágenes de rango cero pues pasan al rango 30 solo haciendo 15 oleadas Es por esto por lo que os traigo el consejo que he dicho varias veces que es como estáis viendo aquí en las imágenes suelo tener en la fundición siempre armas tanto primaria secundaria cuerpo a cuerpo centinela cualquier cosa que me permita subir el nivel siempre lo tengo preparado puesto que muchas veces las recompensas diarias nos da potenciadores de afinidad o como ahora en eventos nos da potenciadores a la afinidad de tres días o incluso lo podemos comprar entonces es una forma de maximizar este boost que nos dan y poder subir todas estas armas que tenemos que no queremos o nos queremos quitar de en medio para ya subir maestría y tenerlas completas y las que queramos por poder ponerle forma ya que al ponerle forma se nos reinician y tendremos que volver a subirla a nivel 30 esta es una buena manera de poder optimizarlo esta arma y poder ponerle todas las formas que queramos así que nada esto es lo único que quería traeros era un pequeño detalle que aprovechéis quedan menos de dos días y nada como siempre nos vemos en el siguiente vídeo adiós